Y somos los auténticos Yo que pensaba en el amor, todo era lindo, color de rosa Pero una chica, la más hermosa, ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero llorar, y mis cervezas quiero tomar Para olvidar mi amor, y de tu falsedad Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar Mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará Y yo que pensaba en el amor, todo era color de rosa Una chica, la más hermosa, ha destrozado mi corazón Hoy que pensaba en el amor, todo era lindo, color de rosa Pero una chica, la más hermosa, ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero llorar, y mis cervezas quiero tomar Para olvidar mi amor, y de tu falsedad Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar Mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará Mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará Lucho Zambrano Estudios Mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará Intoos Chica, la más hermosa, va a olvidar Música Gracias.